Todo video que involucre animales domésticos o no, pero que sean graciosos, llama la atención de muchos de nuestros seguidores. Por eso compartimos con ustedes algunos de ellos, para que tengan también la oportunidad de salir un poco de la rutina informativa, de los hechos cotidianos y poder disfrutar de este tipo de cosas. Gracias. Gracias.